Bienvenida gente hermosa de Youtube a un video nuevo del canal Video bastante cortito donde prácticamente vamos a estar viendo la partida de Anavan en contra de Jack en fin de temporada Los que ya están suscritos ya saben por favor apoyen con muchos pulgares arriba Si no estas suscrito a este canal suscríbete que tenemos a prácticamente todos los que terminan en el top 10 del mundo Los vemos aquí en vivo y en directo cada fin de temporada Si no te gusta, si no les gusta como voy narrando, casteando las partidas Ya saben pueden mutear el video pero pues bueno disfrutan de la partida épica de Anavan en contra de Jack Y acuérdense pases royal en la descripción siempre chequen la descripción para más pases royal Vamos al video Está jugando Jack, ojo, ojo, ojo Jack en contra de Anavan gente Jack en contra de Anavan Vamos a ver esta partida que de seguro va a estar buenísima, 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 buenísima Jack tiene pinta que trae mazo de cementerio Anavan tiene pinta que trae su mazo de globo con congelación Y pues bueno, gracias a todos los que siguen suscribiendo, que siguen compartiendo el directo Gigante noble, gigante noble de parte de Jack Sorpresón, no esta jugando montapuerco 2.6 Jack No esta jugando montapuerco 2.6 Jack Y Anavan, miren como le detuvo por completo a ese gigante noble Se viene push de parte de la ratita Globo con dragón eléctrico Y pues bueno, yo sigo pensando que están rarísimos los mazos que está usando Anavan ahorita Pero bueno, cuando no han estado mazos tan raros Anavan Siempre está usando mazos raros Anavan Y pues bueno, 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 bueno Se pone bueno este fin de temporada Ahora si tenemos a todos los pros del top 10, top 20 Siganse suscribiendo gente, para más directos así Y sigan dejando sus likes por favor Por favor, por favor, sigan dejando sus likes Esta partida yo creo que hasta la podemos subir en un video, eh Ya lo veo, Jack en contra de Anavan El clickbait de la historia gente Vamos a ver Estuvo bastante bueno ahí el gigante noble Jack, yo creo que va a hacer bastante daño por la izquierda Le usa flechas defensivas Qué incómodo debe estar Anavan para usar las flechas defensivas De hecho, yo creo que Anavan se pone las flechas Por si se llega a encontrar en algún mazo bait o algo así De los pros que hemos estado viendo en toda la noche Yo creo que Anavan ha sido el único o de los pocos Que ha estado usando flechas Flechas rayo tornado Vemos como el gigante noble de Jack Sigue conectando la torre de Anavan Se ve forzado a defender con leñador tornado Esos 7 delixir para defender 6 delixir Y aún así comió daño No se fue limpio Le tiene la torre de la izquierda con 1600 de vida La intercedora de la derecha con 2181 de vida Ya le está empezando a tirar los venenitos Ahorita vamos a ver Y por cierto, ojo Que al principio les había dicho que la partida Era con el mazo de globo y hielo de Anavan Pero no, se cambió el hielo por el rayo ¿Qué onda? Gracias por los dos dolarazos Antes hablabas con amor ¿Qué nos pasó? Antes te hablabas con amor Estoy con la intensidad de las partidas Es fina temporada Gracias por los dos dolarazos Luis Fernando Osorio Carvajal Estoy con el Jesus en la boca Uy, ese globo conecta una No conecta una No puede conectar ni una vez No, si conecta en la torre de Jack Se viene rayo Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Lo único que tiene que hacer Anavan es tirar un rayo Para llevarse la partida A menos que se lo baitee Pero no tiene ni una tropa para baitear rayo No tiene ni una tropa para baitear rayo Conecta una Conecta dos Ojo 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 Ay, ahí está el rayo de Jack Se lleva la partida Bastante reñida la partida Bastante, bastante, bastante reñida la partida Se la terminan llevando Jack No, se la termina llevando Anavan Se la termina llevando Anavan Que Jack Se la termina llevando Anavan con ese rayito Eso ha sido todo por este video Si lo disfrutaste No olvides de dejar Pulgarcito arriba Suscríbete Para que no te pierdas Estas partidas En vivo Y en directo Todos los días Aquí en la noche Y si ya eres suscriptor Y te agrada la idea De ver las partidas Aquí resumidas En videos Las más épicas Házmenos a ver Aquí en los comentarios Ya saben Sorteos de pase real Y muchas cosas más En mis redes sociales Que están aquí en la descripción Twitch Twitter E Instagram Pues bueno Crux Nos vemos a la próxima En otro video más Adiós Cracks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!